Música Sabes que mi almohada madrugada ya no está Solitario en mi cama Si ella me ama porque se va Es amor o no es amor no lo sé No sé si es amor pero no parece Y te juro que yo estoy loco por ti No sé si es amor pero crece y crece Tan dentro de mi que si te acordé bien Que curioso siempre juntos Ya con nadie, yo con ella Se me escapa entre los dedos Medio ángel, medio creer Es amor o no es amor y yo no lo sé No sé si es amor pero no parece Y te juro que yo estoy loco por ti No sé si es amor todo puede ser Es algo cariño Es algo íntimo Y no sé si es amor Pero no parece, te juro que yo estoy loco por ti No sé si es amor, pero crece y crece Tan dentro de mí, ese viaje olvide No sé si es amor, pero no parece Te juro que yo estoy loco por ti No sé si es amor, todo puede ser Es algo cálido, es algo íntimo Y te juro que yo estoy loco por ti No sé si es amor, todo puede ser No sé si es amor, todo puede ser